En materia de gobierno, el de Colima ha buscado siempre la coordinación con la entidad federal para que todos los programas de apoyo a la población lleguen sin ningún problema, dijo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en entrevista. Mencionó que en los programas concurrentes, como los que manejan la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Colima es de los estados que proporcionalmente más aporta. Somos de los estados que proporcionalmente hablando, somos los que más aportamos a nivel nacional. Es decir, si se arma una bolsa de 100 pesos en cada estado, pues algún estado puede dar el 20 pesos, que es el 20% o 30 pesos. Nosotros somos los que la mayor cantidad de dinero aportamos y que eso representa el mayor porcentaje a nivel nacional. En términos absolutos, pues depende de las bolsas. Colima es un estado pequeño y la cantidad de dinero pudiera ser menor que otros estados, pero proporcionalmente hablando, es de las más altas a nivel nacional. Comentó que esta semana el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá tener una respuesta al planteamiento hecho para regularizar el tema de los trabajadores del gobierno del estado. Bueno, tenemos un plazo que está a punto de concluir, que es este mes de octubre. ¿Qué es esta semana? De conformidad a una reunión que tuvimos con el director general del IMSS, o de Robledo, a finales de septiembre, para encontrar una solución a este problema. Lo que es un hecho es que necesita el gobierno del estado la autocorrección, necesita regularizar esta situación. Fue observada en el 2014 con una auditoría que nos está generando un costo muy importante y que estamos pagando, pero que ya no queremos que esto siga. O sea, la bola de nieve no puede seguir creciendo, tenemos que detenerla. Ya hay pláticas muy avanzadas. Peralta Sánchez dijo que esta semana será muy importante porque el jueves dará inicio a la Feria de Todos los Santos 2019, el máximo festejo de los colimenses. El 31 se inaugura, el 31, ahí vamos a estar, honores a la bandera, con estado y país invitados. Y, pues, por supuesto, invitar a todos los colimenses a esta, que es una gran tradición, una fiesta muy colimense, una fiesta de todos los colimenses, que nos damos cita, todas las familias, niños, adultos, personas que están ya como adultos mayores, etc., para disfrutar de lo que es esta gran tradición, nuestra Feria de Todos los Santos, anticipar una invitación cordial a todos los colimenses a que nos acompañen a la inauguración que va a ser el día 31, pero, pues, después vienen, pues, prácticamente son dos semanas de eventos, de visitas a la feria, de llevar los niños a los juegos, etc. Mencionó, finalmente, que esta misma semana enviará al Congreso del Estado, en tiempo y forma, la propuesta de paquete económico para el 2020. Comentó que, al mismo tiempo, el gobierno del Estado se pone a las órdenes de los legisladores locales para aclarar cualquier duda sobre dicha propuesta. Noticias 12.1, Marcos Rivera.